Música Señores saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano. Un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es lunes, lunes 19, 19 de diciembre año 2022. Aquí estamos en compañía de este mundo. ¿Todo bien? Muy bien, animado porque faltan apenas cinco días para la cena de Navidad. El sábado que viene estamos cenando. Sí, noche buena, comerse un lechoncillo asado. Sí, claro, claro. O a la caja china. Puede ser horneado también. Sí, sí, eso como quieras es bueno. Sí, como quieras es bueno. Como quieras es bueno. La gente está... Es un asunto de preferencia, pero todos estos son buenos. Sí, y la carne de cerdo es la más sabrosa. Deliciosa. Y el pueblo dominicano lo disfruta mucho y eso no puede faltar en la mesa. No, 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 no. Lo que es la carne de cerdo, la telera, los pasteles en hojas. Los pasteles en hojas, la ensalada de Navidad. La ensalada. Sí, sí, sí. Eso es así. Sí, eso es. Y un poquito de arroz. Un vinito. Un vinito también. Fruta de la temporada. Fruta, manzana, uva, pera. Fruta, manzana, sí. Los coquitos. Los coquitos, ya tradicional en diciembre. Hay mucho entusiasmo. Yo pienso que independientemente de las dificultades que hayamos tenido durante el año, en diciembre siempre uno se olvida de lo malo que ha pasado en el año y se convoca a celebrar, a compartir, y eso hacemos nosotros exhortar a nuestro televidente, al pueblo dominicano, que se puede hacer de todo durante estos días, pero eso sí, con prudencia, con moderación comer, con moderación beber, con moderación cuidarse en la carretera, que esa es la principal amenaza. Los tapones, las dificultades del tránsito. Y el manejo temerario, los borrachos. Sí, sí, sí. Que crean un problema cualquiera. No, desde aquí nosotros vamos a estar reiterándole ese llamado y deseándole también lo mejor de todo. Así es. Que cada día de celebración, levantarnos optimistas con una reflexión apropiada para el día y para la temporada. Así es, así es. Mire, mundo, hay varias cosas, pero lo primero es que como estamos en una rutina de este programa que siempre comienza con el informe del tiempo y luego el informe de salud pública, por ahí comenzamos. ¿Perdad qué va? El tiempo, según la Estación Central de Meteorología, escasa lluvias. Temperatura agradable en hora de tarde, noche, la madrugada, muy frío. Allá arriba está haciendo mucho frío. Y durante el fin de semana se perdieron dos excursiones en el Pico Duarte. Hubo un problema para allá con eso. Hubo San Isidro, la Fuerza Aérea, que prestarle asistencia a uno que se accidentó, un excursionista, y otro que se perdieron. La gente que tenga cuidado, que no suba solo al Pico Duarte, que siempre contraten un guía, entre todos los pagan, eso no es caro, porque es preferible ir seguro y no irse a aventurar de que yo conozco el camino, que yo he subido como cuatro veces y yo no me atrevo a subir solo. Yo he ido por los dos lados, yo he ido por San Juan y he ido por aquí por Jaracó. Bueno, mire, dos cosas, don Freddy. Maravilloso escuchar que hay una temporada, hay escasas lluvias, pero que el ambiente está fresco. Esa es la condición perfecta para pasar una Navidad agradable. Que haya un ambiente fresco, que la gente pueda disfrutar, que no se sienta calorado. Y por otro lado, yo asumo esa recomendación. Yo nunca he ido al Pico Duarte, me gustaría visitarlo. Vaya, vaya. Debe de ser una gran experiencia. No, no, no. Pero evidentemente hay que ir con los que saben de eso. Lo primero que yo les recomiendo al que vaya y se contraten un guía, que son baratos, gente de allá, lugareños. Lo mismo que le alquilan, les rentan los mulos para llevar la carga y para los que se cansan. Eso mismo sirven de guía. Y usted le paga un extra y va seguro, porque esa gente sube todos los días y conoce el camino. Claro, ese es su modo de vida. Sí, entonces, ponerse en esa parte. Eso a mí como en el centro de Osama, que me meto por donde quiero y salgo. Y salgo, exactamente. Sí, 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 así es. Mire, sobre el informe de salud pública, 273 nuevos casos de la pandemia del coronavirus. Y seguimos alto, seguimos alto. Recomienda salud pública la macarilla, la higienización de las manos, evitar los grupos. Y ser cautos, porque es que, así como nosotros hemos tenido un incremento de los casos. en China, no un incremento, no. En China es desbordado que están los crematorios para los muertos. La Organización Mundial de la Salud dijo en el informe de ayer domingo que las autoridades de China no dan cifras, porque esos gobiernos de fuerza, ellos se cuidan de eso, para no alarmar. pero llaman la atención de la gente. A través de las redes, la OMS está haciéndole llamado a los chinos a que tengan una conducta moderada, porque fue que ellos duraron tres años con restricciones. Comenzaron la protesta y el gobierno abrió. Y entonces, al abrir, ya usted sabe cómo es que ha venido ese brote. Bueno, ojalá que los chinos le quieran hacer caso a las Naciones Unidas y a todo organismo internacional que dé esas recomendaciones, porque todo parece indicar, o todo parece indicar no, como vimos en las imágenes, porque usted hizo su comentario, y pasó las imágenes y todo hace un par de semanas, un mes. Entonces, los chinos no quieren, están revelados. Sí, pero tenían tres años en el confinamiento. Sí, es duro, es duro, pero ahí están las consecuencias de no querer hacer caso a las autoridades. Parece que Xi Jinping y las autoridades de salud de China sí tenían razón en el sentido de que era necesario mantener el confinamiento. Pero bueno, ojalá que ellos, que independientemente de que se estén o no permitiendo la información, ellos se dan cuenta porque sus amigos, sus cercanos se están muriendo y se están enfermando. Entonces, ellos mismos entiendan que es necesario atender un protocolo sanitario. Bueno, mire, hablando del tema de salud, el tema sanitario, hoy la prensa nacional trae una información que dio Salud Pública en una rueda de prensa ayer donde informó que los análisis del laboratorio determinaron que las aguas del río Isabel y Osama presentan la presencia de la bacteria del cólera. Y eso no es bueno porque por ahí vive demasiado gente a la orilla de ese río y ese río no es todo para ellos. Ahí es que se bañan, ahí es que buscan el agua de todo, ahí también defecan, eso es una barbaridad. Ya aparecieron cuatro casos el fin de semana, ya suman ocho en total, pero Salud Pública dice que no se alarme a la población porque ellos están trabajando 24-7 a los fines no solamente de fumigar sino de cuidar que la gente no use esa agua para nada ni se bañen ni la toquen y ha dispuesto un operativo de asistencia de emergencia a los fines de ver cómo controla eso. Tiene un cinturón sanitario alrededor de la sursa y está haciendo conciencia con los pobladores y orientándolo a los fines de ver cómo se controla eso. Tenían razón los lugareños que decían que había mucha gente con diarrea en la víspera y salud pública dijo que no era diarrea de cólera pero ya sí con esos cuatro casos de fin de semana más otros cuatro casos que teníamos ya los que vinieron de Haití apenas son dos pero los otros seis son de aquí no son importados entonces eso tal como usted dice eso es peligroso. Don Freddy eso no es para trabajar 24-7 yo diría que 48-14 porque estamos hablando del río Sama estamos hablando del centro de la ciudad y donde hay un nivel de hacinamiento por ahí hay 100 mil personas de gente que vive en estado de insalubridad sin nada de higiene al intemperie de manera vulnerable que mire puede venir un brote que se vaya y hay muchos dominicanos por eso fallecan muchos dominicanos en esa zona y además esos que viven ahí don Freddy son los que salen a la Duarte y a la Mella y a la que se yo que a vender cosas y a vender cosas y a vender ñañique y a comprar también y van a los mercados y tienen mire eso ahí puede suceder algo miren que si las autoridades no le ponen por suerte nosotros aquí tenemos una entidad que es el Ministerio de Salud Pública cuyo gerente el doctor Rivera es muy activo y yo diría que es proactivo porque fíjense que ellos dan un informe diario desde hace una semana sobre la sursa desde que apareció el primer caso y todos los días se refieren a eso y ayer domingo convocaron para decir detectamos ya que hay la bacteria está en el río es bueno don Freddy que sean sinceros en el sentido de que la encontraron porque lo mejor es que se dé la alerta para que la gente tome las medidas porque si le dan una información confusa o le quitan importancia pues la gente no toma medidas de precaución y ahí cuando viene a ver uno viene a ver se da el melillo del carajo así que qué bueno además de que están actuando de manera proactiva 24 7 digo yo 48 14 porque además están dando la información precisa porque así la gente con información ayuda a las autoridades a contener cualquier brote incremento de la pandemia porque ellos mismos toman su medida o cuando ven algún representante de salud pública entonces ellos asumen el consejo que le dé ese representante de salud pública así que qué bueno que estamos viendo esa proactividad de parte de salud pública y que también se está dando con presteza la información adecuada y a los moradores de la sursa y su cruce la gente que vive en la proximidad del sillo que se lleve de los del personal de salud pública que está haciendo el trabajo ya que todo es para beneficiarlo y para protegerlo ojalá que eso no pase de lo que ha sido y se pueda controlar e higienizar y determinar el sitio es difícil una tarea difícil pero nada para eso son las autoridades los restos los grandes restos se hacen con determinación y yo pienso que ellos tienen la iniciativa bien tomada mire sobre el tema de la navidad que decíamos que ya el próximo sábado el día de la nochebuena la cena de navidad al otro día el domingo es el primer día de pascua y temprano del fin de semana como el viernes viernes 23 el centro de operaciones de emergencia el COE que dirige el general Juan Antonio Méndez García monta su operativo conciencia por la vida a nivel nacional ese operativo 1243 puestos de asistencia alrededor 12 14 mil personas trabajando en ese operativo gente que se va a sacrificar compartir con su familia para estar en el punto donde pueden haber eventualidades de accidentes de conflictos ese tipo de cosas y uno tiene que agradecer el interés que ha puesto este gobierno y los últimos gobiernos en tener ese tipo de organismos vienen como aparece en general Méndez doña Gloria que tienen que ver con ese tipo de trabajo que tiene la necesidad de trabajar con las alertas tempranas para que no ocurran las cosas mire que bueno siempre el COE a la cabeza en general Méndez hay que decirlo año tras año utilizando la palabra que usted mencionó es proactivo siempre está atento siempre está a tiempo siempre monta su operativo siempre le informa adecuadamente a la prensa y que bueno aquí es lamentable decir que pese a toda la experiencia acumulada pese a la vocación de servicio que tiene el COE y de manera muy particular generalmente pero muy en particular todos esos voluntarios que sin recibir un chele o una simple dieta coartan la posibilidad de compartir como es de rigor con su familia en Navidad con su gente con sus hijos con su esposa con sus hermanos con todos sus allegados para dar ese servicio tan importante de proteger la vida de los dominicanos entonces yo quisiera que este fuera el año de la excepción en el cual todos los desaprensivos e imprudentes este año asumieron un poquito de conciencia un poquito de ese mensaje que año tras año les da el COE que le damos todos los medios de comunicación para que manejen con prudencia para que tengan prudencia al beber no se lo quieran beber todo que descansen que no quieran comerse toda la comida porque cuando se combina falta de sueño exceso de bebida con exceso de comida y exceso de velocidad eso esa ecuación da accidente así es entonces vamos a ver si en cada uno de estos factores que son los que se conjugan y que provocan un incremento vertiginoso tanto en Semana Santa como en Navidad de accidentados de mutilados de muertos este año podemos bajar sustancialmente o sencillamente desaparecerlos porque cada dominicano tuvo la conciencia y tuvo la prudencia de saber que después de Navidad se sigue bebiendo se sigue comiendo se sigue manejando se sigue haciendo de todo después de Navidad y que además hay alguien en tu casa que te quiere y que te espera y que tú con el accidente o con tu muerte lo que hace es llevar luto y tristeza a tu familia y a la sociedad dominicana en sentido general así es mundo con el permiso suyo de nuestro televidente de Davidcito vamos a detenernos para ver unos comerciales pero ya regresamos tenemos un contenido muy interesante no se nos vaya vamos a detenernos